Tú dijiste que me querías y que nunca pensaste en volverte a dejar Antes una vez tú me hiciste y yo no dije nada al volver a empezar Hoy que yo te he caminado, he pensado mil veces sin volver a empezar Porque tú eres como un avión para que al dejar a su amigo anda de mar y mar Vuela, vuela la viana, vuela, vuela en el mar Porque yo estoy seguro, sentado en mi nido y en donde volar Vuela, vuela la viana, vuela, vuela en el mar Porque yo estoy seguro, te huí en esta noche y de día te voy a dejar Tú dijiste que me querías y que nunca pensaste en volverte a dejar Antes una vez tú lo hiciste y yo no dije nada al volver a empezar Tú me preguntaste llorando si yo sentía celos al mirarte volar Tú sabes que yo soy el hombre que abre un trato tuyo para hacerla una flor Vuela, vuela, vuela la viana, vuela, vuela, vuela en el mar Porque yo estoy seguro, sentado en mi nido y en donde volar Vuela, vuela la viana, vuela, vuela en el mar Porque yo estoy seguro, vuela, 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 vuela en el mar Porque yo estoy seguro, sentado en mi nido y en donde volar Vuela, 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 vuela en el mar